Durante la semana mayor o semana santa, la COPRISEM va a mantener la vigilancia regular en estos establecimientos de su competencia, incluyendo la vigilancia del protocolo sanitario, insisto, con las medidas de mitigación. El uso correcto y obligatorio del cubrebocas, como parte obligatoria de que los trabajadores, clientes, proveedores y visitantes deben de cumplir la sala a distancia con los señalamientos correspondientes, el ejecutar en su totalidad el filtro sanitario, los accesos, la toma de temperatura, proveer el gel antibacterial a todas las personas que accesen a estos establecimientos, asimismo contar agua potable y jabón para el lavado de manos. El establecimiento al cualquiera de los cuales las personas accesen, cuentan ya y deberemos vigilar que estos programas de limpieza y desinfección de áreas y superficies comunes sean realizados en su totalidad para garantizar, obviamente, las medidas de mitigación de contagio.